Facultad de Ingeniería Industria realiza concurso de proyectos logísticos y feria de empleo. Con el propósito de acercar a los estudiantes a las necesidades y oportunidades del mercado en el campo laboral logístico de nuestro país, en la Universidad Tecnológica de Panamá se llevó a cabo una feria de empleo donde participaron más de 20 empresas reconocidas del país. En esta feria tenemos la oportunidad de explorar tanto campo laboral como prácticas profesionales, tesis, entre otras oportunidades que ellos tienen con la empresa privada. Durante el evento también se realizó un concurso de proyectos logísticos realizados por estudiantes de la carrera de Logística y Transporte Multimodal de la Facultad de Ingeniería Industrial. También hoy tenemos la participación de proyectos logísticos, buscan que estos muchachos desarrollen proyectos y sean expuestos para validar ya sea a través de emprendedurismo, investigación y del mismo sector logístico, evaluarlos, tienen premios y a la vez tratar de incentivarlos para que estos proyectos se pongan en práctica en nuestro mercado. Este tipo de actividades busca promover el emprendimiento, la formación integral y el desarrollo de competencias de nuestros estudiantes. Facultad de Ciencias y Tecnologías realiza Seminario de Ecoturismo Nuevas formas de turismo fue el tema tratado por los estudiantes del curso de Geografía Turística de Panamá de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Universidad Tecnológica de Panamá en un conversatorio que analizó las nuevas formas de turismo que se desarrollan en nuestro país. El turismo rural comunitario tiene más de 50 años en América Latina y más de un siglo en Europa, sin embargo en Panamá empieza a explotarse en estos tiempos ante el crecimiento económico que hoy experimentamos. Este conversatorio tiene como objetivo dar a conocer a los estudiantes otras áreas de lo que es el tema del turismo. Por regla general, los que viven en la ciudad tienen una visión del turismo en razón del sol, la playa, los hoteles, ¿verdad? Entonces, existen otras nuevas modalidades en Panamá que se están desarrollando como es el turismo rural, el agroturismo, entonces mostrarle a ellos cómo se desarrolla eso, qué es lo que ellos pueden encontrar allí, cómo pueden aprender, cómo se permite a través de esto desarrollar aspectos, por ejemplo, de interacción con las comunidades aborígenes, con los campesinos y cómo esto le ayuda al crecimiento personal de ellos y al acervo cultural también. Avances En nuestro segmento UTP Más conoceremos la Facultad de Ingeniería Civil Pronto regresamos UTP Noticias UTP Noticias Ahora con ustedes UTP Más La Facultad de Ingeniería Civil ha experimentado cambios desde sus raíces en la década de los años 30 con solo cursos de enseñanza superior hasta el día de hoy, brindando a la sociedad panameña 18 carreras diferentes. En general las carreras de la Facultad de Ingeniería Civil tienen demanda, el desarrollo del país así lo ha mostrado, los ingenieros civiles por supuesto, los de las áreas de operaciones marítimas y portuarias, la ingeniería ambiental. Nuestra carrera más reciente, la ingeniería geológica, los estudiantes, ellos no se han graduado y ya son demandados tanto en la autoridad del canal de Panamá, en lo que son las empresas destinadas a las operaciones mineras, en general en una gran cantidad de actividades profesionales, desde ya son requeridos estos estudiantes de la carrera de ingeniería geológica. La historia de la Facultad de Ingeniería Civil no solo se puede examinar en el proceso evolutivo dentro del ambiente universitario, sino que también se puede evaluar en términos de los aportes al desarrollo del país. Los egresados de la Facultad de Ingeniería Civil están actuando directamente en el desarrollo de nuestro país, en los principales megaproyectos y en todas estas obras que son un ejemplo y un ícono para toda la región latinoamericana. Es un orgullo para nosotros, como autoridades de la Facultad, ir a proyectos como el del metro, la ampliación del canal, el proyecto de saneamiento de la ciudad y de la bahía de Panamá, el proyecto de la ampliación de Tucumén, y encontrarnos con nuestros egresados en posiciones importantes dentro de los mismos. Esto para uno como docente y como decana de la Facultad es motivo de gran satisfacción. Se debe reconocer que el proceso de enseñanza-aprendizaje dado en las aulas y laboratorios de esta facultad está reflejado en las transformaciones que han sufrido los entornos de los centros urbanos y semiurbanos más importantes del país, tales como carreteras, puentes, sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillados sanitarios, complejos residenciales, edificios de más de 40 pisos, muelles y puertos. Es una facultad donde vas a encontrar carreras altamente demandadas, que no tienen que ver solamente con el momento que está viviendo el país, en que ciertamente los egresados han tenido su mejor oportunidad. O sea, son carreras que siempre van a ser requeridas para el desarrollo del país. Todo esto gracias al ingenio y dedicación de los ingenieros civiles, sustentada por una eficiente gestión. Facultad de Ingeniería Industrial realiza conversatorios sobre transporte y seguridad en manejo de cargas. Con el objetivo de ampliar los conocimientos y ofrecer información de la realidad del mercado en el área logística, la Facultad de Ingeniería Industrial llevó a cabo el conversatorio titulado Transporte de Carga y Seguridad en el Manejo de Carga. La finalidad de nosotros es promover estudiantes integrales en el segmento de la logística y el transporte multimodal. Es por eso que hemos estado trabajando en hacer congresos, en hacer simposios, en hacer conversatorios, donde traemos personas externas para que capaciten a los estudiantes en las necesidades que requiere el mercado en el ámbito logístico. En esta actividad se abordaron temas relacionados a las reglamentaciones, riesgos y causas de mayor incidencia en lo que al manejo de cargas marítimas, terrestres, ferroviarias y aéreas se refiere. Realmente nos pone de número uno en el campo de la logística desde el punto de vista académico y profesional. El mercado demanda estudiantes capacitados y que conozcan de alguna manera y palpen el mercado. Y todo esto los lleva y los acerca hacia ese mercado que los está esperando. Rally Ecológico se realiza en la UTP durante la celebración de la Semana de la Ingeniería Civil. En el marco de la XXVI Semana de la Ingeniería Civil, estudiantes de las seis facultades de la Universidad Tecnológica de Panamá participaron del Eco Rally 2014 que se desarrolló en el campus central Dr. Víctor Levi Saso. Bueno, la competencia busca llevar o incentivar a los participantes a tener ideas como esa semilla de cuidar el medio ambiente, bastantes preguntas medioambientales para saber qué tanto de ecología saben y también retarlos un poquito y sacarlos del estudio, pues hay que se diviertan un poco de otra manera, de maneras extracurriculares. 45 grupos de 4 estudiantes se inscribieron para el Eco Rally 2014 que involucró 3 fases de competencias. La primera fase era el kamikaze que era como un juego de paintball, entonces ahí participaban 45 grupos. En cada ronda del kamikaze eran 5 equipos, solamente pasaban 2. En esta fase es el Eco Grand Prix, que de aquí son 18 equipos que son los que pasaron del kamikaze y van a realizar diferentes juegos, tanto mentales como físicos. Y la última ronda que va a ser en el lobby de la facultad de civil, que va a ser una ronda de preguntas con una ruleta. Los grupos que resultaron ganadores fueron, el primer lugar se lo llevó el equipo de los Snow, el segundo puesto lo ocuparon los Black and White, mientras que el tercer lugar fue para las Ninja Girl. De verdad que ha sido un desafío, por lo menos hasta ahora que hemos pasado la primera etapa de todo lo que es el Eco Rally 2014. Y bueno, gracias a mis compañeros y todo el trabajo en equipo pudimos pasar la primera ronda. Excelente, el año pasado no pasé a la segunda ronda, hoy sí. Y bueno, chévere, bastante trabajo en equipo y bien, pasamos. Hay que estar en muy buenas condiciones físicas, están muy buenos los rallies y hay bastante gente participando, así que vayan por buen camino. Eco Rally 2014 es un aporte de la carrera de licenciatura en Ingeniería Ambiental a la Semana de la Ingeniería Civil. Equipo de Flat Fútbol de la UTP realiza reclutamiento para nuevos miembros. En la UTP se realizan diferentes actividades deportivas. El Flat Fútbol es una disciplina deportiva derivada del fútbol americano, donde se mide fuerza, concentración y organización. A nivel nacional, se están organizando torneos de Flat Fútbol y la UTP realizó en días pasados las pruebas abiertas para todos aquellos estudiantes interesados en esta disciplina. Nosotros estamos conformados por un coaching staff donde todos somos egresados de la Universidad Tecnológica. Y básicamente estamos apoyando a nuestra universidad en base a nuestra experiencia, que fuimos también jugadores de fútbol americano de Flat Fútbol. Y entonces estamos apoyando aquí a los muchachos a que practiquen esta disciplina. Esto a manera de apoyo a nuestra universidad y también para que practiquen un deporte que los ayude a despejarse un poco. Además de prepararse profesionalmente para el futuro, pues que también puedan desarrollar una actividad deportiva. Con esta selección de Flat Fútbol, la UTP espera cosechar triunfos en las distintas competencias. Es todo por hoy. Recuerda que si quieres estar informado de las principales noticias ocurridas aquí, en la Universidad Tecnológica de Panamá, visita nuestra página web www.utp.ac.pa, en la sección de noticias y en nuestras redes sociales. Los esperamos en la próxima edición de UTP Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!